Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oh All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Hey, yeah Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan, tu baby No hay demora Pégate a mí Le risco a mí No dejes que pasen las horas Te ocurre y me arrebatá Tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Me mamo pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby let's runa, 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 runaway now Con la luna llena, solo sin la arena Runa, 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 runaway now Runa, 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 runaway now Con la luna llena, solo sin la arena Runa, 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 runaway now Juntos a caminar para ser mall Pulo grande sin sur y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este error Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el GPS dentro de ti Me pierdo y navego Si no vamos a la fuga ni furia No puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena Con par de botellas puede ser que te destapes Se vale, me invica el pelo que jale Soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero Pero llamo del silencio calladito Te la como este, me trae, ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, 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 runa Como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pagar Si me dices, esto es tan bonito, puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo se la llena Run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Majo la luna llena, tome toda su luna Con la luna llena, solo se la llena Run, 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 run away Come on, come on, come on, Dominicana Dime, Colombiana Papi, mi Mexicana Latinoamericana Let's run away Let's run, 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 run Run away with you Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es sobrio no me da No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando, lo intenta Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando